No me pidas, no me fijas Algo que no puedo darte No me pidas, no me fijas Algo que no puedo darte Hasta hoy todo mi cariño Que costa más puedo darte Hasta hoy todo mi cariño Que costa más puedo darte Es charangueta y mal A cuenta Es charangueta, amanda Mucho cariño Una vueltita más Es charangueta Te di todo cuando pude Nunca en mi cosa escondiste Te di todo cuando pude Nunca en mi cosa escondiste Otros brazos preferiste Por culpable me perdiste Otros brazos preferiste Por culpable me perdiste A esta es charangueta Por culpable me perdiste Zapate con zapate con Me voy lejos de tu lado, ya no quiero tu cariño Me voy lejos de tu lado, ya no quiero tu cariño Ojalá ya no te lluses, nunca más en mi camino Ojalá ya no te lluses, nunca más en mi camino Unita más, unita más, así, así, así mi amor Ay, se acaba No te lluses, nunca más en mi camino